Amigos, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Después de haber recibido varios mensajes de los cuales ustedes me decían Andrés, esta aplicación, o bueno, esta página, ya no es gratuita y ahora es de pago. Me decidí a buscar varias alternativas y me demoré casi un mes en encontrar una bastante parecida y que creo que es bastante buena igual. Así que si entras en este video estoy seguro que quieres saber cómo puedes vectorizar con inteligencia artificial, pero gratis. Así que sin más darle vueltas al asunto, empecemos. Básicamente la aplicación que habíamos usado en el anterior video era esta que se llama Vectoralizer.io pero por alguna razón después de dos semanas que hice el video, la aplicación pasó a ser completamente de pago. Como puedes ver tienen diferentes formas de cobro y el caso es que ya no podemos usarla gratuitamente. Entonces como les digo, encontré una alternativa que creo que es bastante buena y que realmente es bastante parecida a Vectoralizer.io Y básicamente les estoy hablando de la página que se llama SVG Converter. Como puedes ver es básicamente algo parecido a lo que hacía la anterior página. Aquí como puedes ver dice que podrás convertir todas estas imágenes a gráficos vectoriales. Genera vectores a todo color, de alta calidad, sin perder detalles. Y eso es lo que básicamente nosotros queremos. Como puedes ver aquí dice cárgalo, conviértelo, descárgalo y disfrútalo gratis. Aquí dice que es gratis, pero que después de dos semanas la aplicación o la página no empiece a ser de pago. Si bajamos un poco aquí básicamente te va a explicar todo lo que podemos hacer con la aplicación. Aquí te explica básicamente las características. Si tú quieres leer todo esto con más detenimiento en la descripción encontrarás la página para que puedas darle un vistazo. Pero bueno ya estamos aquí. Vamos a darle en Pruebalo gratis o puedes arrastrar una imagen aquí. En mi caso le di en Pruebalo gratis y como pueden ver es algo bastante parecido a lo que teníamos en la anterior página. Vamos a darle clic o bueno pueden arrastrar la imagen. Y voy a hacer un par de pruebas. Tengo un par de logos con los que quiero hacer las pruebas. Tengo este de Lego que es bastante sencillo. Y si nos vamos a la parte de la derecha tenemos varias opciones. Aquí tú puedes controlar básicamente qué detalle quieres que tenga. Muy alto, bajo, medio o alto nada más. Aquí ustedes tendrían que ya ir viendo qué quieren hacer con esto. En mi caso quiero que lo vectorice tal cual a color. Si le das en la parte de aquí podrás encontrar la paleta de colores que va a usar al momento de vectorizar. Esto básicamente lo tengo traducido pero pues bueno si quieres tenerla en inglés está bien. Puedes ir cambiando cada uno de los ajustes dependiendo de lo que tú quieras obviamente. Y una vez que hayas cambiado todo lo que tú quieres le vas a dar en Vectorizar. Después de un par de segundos como puedes ver ya tendríamos vectorizada la imagen de la marca de Lego. Y lo hace bastante bien. También tengo que decirles que lo hace así porque no es una imagen muy 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 difícil. Una vez que te gusta la imagen puedes darle en Descargar y ya lo tendrías. Esto obviamente ya va a depender de qué formato tú quieras usar. SVG o cualquiera de estos de aquí. Pero bueno una vez que ya lo tengas listo lo descargas y ya lo tendrías listo. Pero muy importante hay algo que me gusta mucho de esta página. Puedes seleccionar el apartado de escala de grises o blanco y negro. Lo único que tienes que hacer es seleccionarlo y darle otra vez en Vectorizar. Y de una manera muy fácil ya lo tendríamos. Esto te puede servir muchísimo por si quieres hacer diferentes presentaciones de yo que sé tu logotipo. Una vez descargado voy a hacer la prueba con otro tipo de imagen. Vamos a cargar otra. Lo colocamos y como pueden ver es una imagen de Starbucks que pues como está en PNG. Cuando nos acercamos se pixela todo. Aquí como les digo es cuestión de ir seleccionando todo lo que ustedes quieran poner. Digamos bordes puedes ponerle en afilado o gorroso. Entonces sí tendrían que darle un par de vueltas a todas esas configuraciones. No voy a tocar absolutamente nada. Voy a decirle que quiero que me vectorice tal cual. Le voy a dar en Vectorizar. Y ya lo ha hecho. Pero si nos acercamos no está tan bien que digamos. Entonces aquí entra todo esto que les acabo de decir. Que tienen que ir moviendo estos apartados de bordes, suavidad, ajustes de curva, etc, etc. Hay algo que me gusta mucho también de esta página es que si le damos en la parte de aquí de la imagen. Que dice editar imagen. Nos acercamos y digamos voy a encontrar algún ejemplo que sea bastante obvio. Miren por ejemplo aquí en la parte del centro hay un par de líneas que no están del color que deberían. Vamos a ir al gotero y voy a seleccionar el color verde. Necesito que las líneas estas de aquí se pongan de color verde. Seleccionamos el color y vamos a darle en relleno de color. Y empezamos a pintar. Como puedes ver ya lo hemos corrigido y esto lo puedes ir haciendo con diferentes zonas que tú quieras. Otro ejemplo claro creo que es la parte de acá arriba. Le damos clic y lo cambiaremos de color. Una vez listo le damos en guardar y ya lo tendríamos. Esto tal vez es algo que tú puedes ir haciendo mientras vas dándote cuenta de que fallas tiene la imagen. Porque como les digo en algunas imágenes no es tan perfecto como lo hacía Vectorizer.ia. Pero como les digo esta es una opción gratuita y lo podríamos hacer de esta manera. Ahora voy a quitar esta parte de aquí. Y voy a ponerle las escalas de bueno voy a poner en blanco y negro. Creo que esto es algo que también me gusta muchísimo. Le voy a dar en Vectorizar. Tendríamos el logo como es de los colores normales. Y el logo con los colores blanco y negro. Otro ejemplo del blanco y negro podría ser este tipo de logo que hice. Que básicamente lo vectoricé. Y como puedes ver queda bastante bien. Incluso mejor que si estuviera a color. Y ya está de esta manera muy fácil. Podrías vectorizar tus logotipos, imágenes, dibujos. De todo corazón espero que la página se mantenga gratuita. Y que todos nosotros la podamos seguir usando. Recuerdo que si este video te gustó o te ayudó. Puedes dejar un amigo arriba. Suscribirte y activar la campanita. Para que no te pierdas cada vez que subo un nuevo contenido. Muchas gracias por estar ahí día a día. Y sin más que decir. Nos vemos en el próximo video o stream. Bye bye.